Bueno, pues así ha quedado la exposición. Van a poner ahora una malla para Forseguridad. Empieza por el fútbol, la selección española, Iniesta, del Bosque, hemos metido ahí a Luis Enrique, a Alexia Cotellas, luego los récords del fútbol español, hemos metido a Kini, hemos ido intercalando algunas leyendas asturianas, pero bueno, el chico más joven en debutar en la liga, el primer gol marcado con un Puma, Undiano Mayenco, el árbitro con más partidos, Zubi, el con más partidos en la liga, los guantes de Alberto Cifuentes, que es el más veterano en debutar, la parte de tenis con Nadal, Federer y Djokovic, la parte de ciclismo con Indudain, Samu Sánchez, le hemos metido también, con el mayor del oro, paralímpicos como Alfonso Cabello, la parte del motor, obviamente con Alonso, con su camiseta, con su zapatilla y guante de Ferrari, con un prenda y unífuga, atletismo internacional, la camiseta de bol, la de Kipchoge, botas de Mike Powell, de Sotomayor, aquí llegó la mela, su zapatilla y su mono que nos dio la familia, Belantón y Orca Montalvo, un poquito de baloncesto, baloncesto nacional con los dos campeones españoles de Euroliga, el chándal de Pepo Hernández, que es medio asturiano, y luego campeones de la NBA con Amaya Valdemoro, con Marc y con Pau Gasol. Y luego aquí en medio hemos dejado una isla, bueno, estos días con Juegos Olímpicos, las tres antorchas que han pasado por España, la de México 68, la de Barcelona y la de Atenas, traje de banderado de Tokio de Saúl Carabioto y el traje de banderado de Paquito Fernández Ochoa del 72. Deportes de invierno, con las botas de Ollar Zabal, con las que subía de Berest, y la chaqueta de Paquito Fernández Ochoa. Ahí ya estaba el ajedrez, ahí estaban los guantes de Tyson y Holyfield, y aquí estaba la parte de golf, con el polo de Aisteros, que se ve ahí, el polo de Sergio García de la Raider, y luego, bueno, una réplica de chaqueta verde de Ollar Zabal, con el pad de John Ram. Aquí está Ángela Pumariega, Gijonesa Ilustre, en unas tablas de surf, y luego, pues, también prendas, sobre todo, de chicas olímpicas. Todas ellas van con señalística y con los códigos QR, como, por ejemplo, aquí, García, que te da la bienvenida, o Maldini, que te habla de los mundiales, etc. Hay un montón, José Ángel de la Casa, un montón de odio guías también para poder poner esto. Ahí hemos puesto una catenaria, aquí nos han dicho de dejar estas jaulas, que las recogerán, así que, así queda todo.